Son las tres de la tarde, la gran hora de amor Son las tres de la tarde, mi divino Redentor De los cielos desciende, tu perdón y tu gloria Son las tres de la tarde, tiempo de misericordia Son las tres de la tarde, tiempo de misericordia Expiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas Y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo Oh fuente de vida, insondable misericordia divina Anega al mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última bota Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús Como fuente de misericordia para nosotros En vos confío Oh mi Dios, yo te adoro Te contemplo en la cruz Y en tu corazón santo, me abandono, mi Jesús Dulce amor de mi vida En ti está la victoria Son las tres de la tarde, oh divina misericordia Son las tres de la tarde, oh divina misericordia Son las tres de la tarde, oh divina misericordia Son las tres de la tarde, oh divina misericordia Son las tres de la tarde, oh divina misericordia Son las tres de la tarde, oh divina misericordia Son las tres de la tarde, oh divina misericordia Son las tres de la tarde, oh divina misericordia Son las tres de la tarde, oh divina misericordia Son las tres de la tarde, oh divina misericordia Son las tres de la tarde, oh divina misericordia Son las tres de la tarde, oh divina misericordia Son las tres de la tarde, oh divina misericordia Gracias por ver el video. Rosario cantado a Jesús de la Divina Misericordia. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor escondido, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre del alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación, de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados. Padre eterno, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. con su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero con su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero con su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero con su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero con su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero Pobre su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pobre su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pobre su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados. Pobre su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío. En vos confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepasa todas tus obras. Me consagro enteramente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor, que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia, por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales. Especialmente, con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, a los afligidos y enfermos. Más tú me protegerás, como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, puedan salzarla por toda la eternidad. Amén. Amén. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, Vuelve a nosotros tu bondadosa mirada, y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles, no nos desalentemos ni nos desesperemos, sino que, con la máxima confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. 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 Un rayo de tu luz, una gota de tu sangre Quiero hoy para mí El mundo en el que vivo, la ausencia de tu amor Solo clama, por favor Amor Amor Que tu misericordia y tu compasión, oh Dios Reciban mi miseria en tu corazón Oh te pido, escúchame Señor Tú conoces mis flaquezas Y sé que por mis fuerzas No podré llegar a ti Tú eres todo para mí Y por eso estoy aquí Con sencillez y amor Jesús mío Me cuento con tu manto Tú perdonas mis pecados Es la vida de tu gracia Vida en mí Amor 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 con tu misericordia y tu compasión, oh Dios Reciban mi miseria en tu corazón Hoy te pido, escúchame Señor Tú conoces mis flaquezas Y sé que por mis fuerzas no podré llegar a ti Que tu misericordia y tu compasión, oh Dios Reciban mi miseria en tu corazón Hoy te pido, escúchame Señor Tú conoces mis flaquezas Y sé que por mis fuerzas no podré llegar a ti Confío en ti Confío en tu corazón Y sé que por mis fuerzas no podré llegar a ti